Bueno, ya se ha gestionado en el gobierno regional de Lima Provincias la donación de 12 aulas prefabricadas en Draibo. También tenemos ya, hemos gestionado a las personas allegadas a la instrucción, la donación de pizarras acrílicas, pues requerimos 8 pizarras acrílicas para poder instalarlas en los ambientes provisionales. Hemos cursado el oficio de la alcaldesa provincial de Guaral, esperemos una respuesta inmediata y de manera oportuna. También se ha gestionado, se ha solicitado a la UGEL, ayer estuve conversando con la directora de la UGEL y me manifestaba que no existe disponibilidad presupuestaria para podernos donar ni siquiera una pizarra acrílica. Entonces estamos, nosotros prácticamente abandonados de alguna manera por parte del sector de educación. Pero esperemos que las personas allegadas a nuestro plantel y personas conocidas nos puedan donar de una u otra pizarra acrílica para poder nosotros dar inicio de una manera efectiva en el año escolar. ¿Qué es la demanda del presupuesto de cada pizarra, profesora? Nos han evaluado el costo de cada pizarra entre 210 soles y 250, dependiendo de las medidas. Nosotros quisiéramos que sea, dependiendo de la medida estándar, que pueda ser accesible en cuanto al precio para poder adquirirla. Lo más urgente ahorita son cinco pizarras, por lo menos para alejar de lado lo que es las aulas del nivel inicial y solamente abocarnos a atender al nivel primario con este tipo de pizarras. ¿Sobre el inicio de la obra, cuándo se dará? La obra está prevista según conversaciones con la ingeniera de la compañía Catarindo a cargo de esta construcción. De aquí a fin de mes, están iniciando en los últimos días del mes la construcción, la demolición y luego construcción de dos pabellones de aulas que comprenden seis aulas, cuatro módulos de servicios higiénicos, un tanque cisterna, está considerado un ambiente para dirección, secretaría, para sala de profesores, se están considerando una cafetería, una sala de cómputo, una biblioteca y un laboratorio. ¿Para ser la misma empresa o consorcio que va a hacer la demolición de la infraestructura? Sí, parece ser que el banco de crédito del Perú que ha firmado el convenio con la municipalidad mediante obras por impuestos, viene trabajando con esta compañía constructora, que yo creo que ha estado haciendo un buen trabajo, en el proyecto de 010 voy a apreciar la labor que vienen haciendo. ¿En la clase de dónde se hará? El inicio de las labores va a ser, en las labores escolares, el 14 de marzo, en el local del Complejo Deportivo Nuestra Señora del Carmo. Ya se han llegado a conversaciones con la directora de este plantel para firmar el convenio y dar inicio a la construcción de las aulas prefabricadas la próxima semana. ¿Para este convenio necesario de repente que se pueda costear un gasto para poder instalarse en el Complejo Deportivo? Nosotros hemos conversado con la directora y tenemos previsto el pago de un alquiler mensual, de un sol por niño. Estamos cerrando un promedio de 700 soles mensuales que vamos a abonar al Complejo Nuestra Señora del Carmen por utilizar la pista atlética de la loza deportiva. ¿No hay otra alternativa, profesora, digamos, para que no se haga este pago? Bueno, no se ha conversado con la directora, pero parece que tiene entrevisto ya en su plan de trabajo de ingresos propios y se captan estos ingresos para poder también ellos poder desarrollar algunas actividades que tienen previstas, como hacer algunas adquisiciones que ya están programadas. ¡Gracias!